Pelota que juega la pelota, sí, sí, es que bien, Xavi para Iniesta, en una de estas tiene que llegar, ahí va Iniesta, Iniesta buena, sí, 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 se da el palo, vamos Villa Saque de esquina, ahora sí que da la sensación de que Paraguay, saque de banda, el árbitro es, no me puedo